En Zoom, para que lo podamos subir después a Facebook. Acá saludo por acá también. Y pues ya estamos listos. Es una sesión muy taquillera. Todo el mundo dijo que guau, que les encanta que estemos juntas y guauizando al mundo a través de lo que cada una ama hacer. Así que vamos a dar unos minutitos para que se terminen de conectar. Y en lo que eso sucede, váyanos diciendo de qué parte del mundo están conectados. A ver, cuéntenos. Ahí está Alex de Panamá. Ya lo vi. ¿Sabes qué? Se escucha muchísimo eco. Sí. A ver. Hola Alex. Creo que esto no bajo. A ver, cada cosa en su lugar. A ver, Panamá. A ver, sí. ¿Qué hiciste? Pero ya se arregló. Gracias por eso. Qué lindo. Muchas gracias Alex. Oye, pero no pusiste, o sea, no le pusiste mute al Zoom, ¿verdad? Kelly, Panamá, Puerto Rico, Colombia, Lizy de Tulancingo. Buenísimo. Bueno, pues ya son las 11 en punto, amiga. Así que Perú, Jalapa, me encanta. Pues, ¿cómo te va? Cuéntanos cómo estás. Si quieres, preséntate para que... Estoy segura que cualquiera que esté conectado a la cuenta del Efecto Guau sabe quién eres. Porque si algo hemos hecho es vivir experiencias extraordinarias juntas. Pero de todos modos no quiero obviar. Entonces, cuéntanos quién eres. Ah, bueno, siguen saludando de Saltillo, de Chile. Pues ahora sí están de punta a punta del continente, ¿eh? Me encanta, me encanta que estén por aquí. Pues me voy a presentar. Yo me llamo Claudia Torre y soy fundadora de Organizarte y de la Academia Claudia Torre. Y lo que hago es trabajar con personas que quieren pasar del caos al orden en su casa o en su oficina o en cualquier espacio. Y que a través de la metodología del orden, que es una metodología que desarrollé, puedan identificar las cosas que aman, usan, necesitan y los hacen felices. Y a partir puedan tener una vida mucho más sencilla, llena de experiencias, no cosas. Básicamente eso es lo que hago. Me fascinan las experiencias. Parte de lo que somos muy buenas amigas tú y yo es porque nos encanta estar haciendo cosas diferentes. Y yendo a lugares fuera de lo común. Y pues todo eso como que nos llena el alma y nos ha ido uniendo cada vez más. Y me encanta, me encanta en todo lo que he ido acompañándote a ti. Cosas de efecto guau y de eventos. Yo también ya soy parte de lo que, pues, ya eres así como experta en organización de papeles. Entonces tú también ya te has hecho parte de mi mundo. Y pues sí, hay muchas personas que nos ven como si fuéramos un equipo y así me encanta vernos. Sí, me encanta a mí también. Oye, y cuando te conocí esta historia siempre me gusta platicarla. Claudia y yo nos conocimos dando una conferencia juntas. Nos invitó Lucila Padilla que se ha estado conectando a estos live. Así que muchísimas gracias Lucila por invitarnos a esta, fue en 2015. Y dentro de 80 speakers que había en ese evento, nos dividieron como en clústeres para que pudiéramos tener un host, para que pudiéramos tener un invitado, pero un líder que nos ayudara con todo lo que necesitábamos. Entonces, resulta que dentro de esos 80, nos tocó a Claudia y a mí juntas, con otra speaker. Y la que fue nuestra líder de grupo es mi querida Marisol Obregón, que ella trabaja en León, ella vive en León. Y bueno, pues ya... Le mandamos un saludo. ¿Qué? Que le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Y bueno, a partir de ahí, a mí me impactó una cosa que siempre me gusta platicar, o sea que fuimos por ti, ya cuando íbamos camino al aeropuerto, fuimos a recogerte Lucila y yo para... Y estábamos en un centro comercial de zapatos, en León, Guanajuato, Ciudad del Zapato. Y se sube Claudia con las manos vacías. Y yo así, impactada, porque un día antes me había contado todo lo que hacía y me fascinó. Porque se me hizo un concepto súper original, súper imaginado, muy bien armado. Todo lo que me gusta de los niños, ¿no? Fácil de entender, sentir, todo, todo lo que a mí me gusta que la gente tenga en un proyecto. O sea, eso es lo que yo viviré que tú tenías. Pero nunca me imaginé que te fueras a subir con las manos vacías de un centro comercial que vendía zapatos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo perfecto que entraste y yo, ¿qué te compraste? Nada. ¿Por qué? Pues porque no me hacen falta, ahorita no los necesito. Y yo, ¿what? O sea, eso es vivir lo que predicas. De verdad, a partir de ahí, yo dije, bueno, o sea, quiero más personas como ella en mi vida. Se me hizo lo máximo. Y después, ya conociéndote más y sabiendo que tu filosofía aplica no solo a espacios, sino también a cómo vivimos el día a día, hasta cómo llevamos una cuenta de correo electrónico, a cómo llevamos... Híjole, pues es que siento que hasta nuestra agenda cabría dentro de tu metodología. Entonces, ya sé que has contado muchas veces, pero cuéntanos cómo encontraste este amor por la organización. ¿Por qué para ti es tan importante? En particular en este momento, ¿no? O sea, esta condición que estamos viviendo... Pues todos los lives, lo he dicho, o sea, estamos viviendo un momento sin precedente. Nadie había vivido algo así en la historia. La estamos viviendo juntos todo el planeta. Y la verdad es que no vamos a salir de esta igual, ¿no? O sea, vamos a tener que cambiar. Y eso es algo muy bonito. Creo que es uno de los momentos más hermosos de la historia para estar en este planeta. Porque, pues, nos estamos yendo a hacer grandes cambios. Estamos dejando caer creencias, cosas que no nos gustan, de una forma más valiente, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo... ¿Por qué para ti es tan importante la organización y cómo la estás viviendo en este momento? Va, claro que sí. Oye, quiero saludar a Laura, que conectó, que es parte de mi equipo. Y a Ana Gaby y a mi tía Alejandra, que se nos había pasado los saludos. Te gracias por estar aquí. Sí, es... Ay, es una historia. Ay, es una historia que ya le hemos contado, pero muchas personas no se la saben y es muy curiosa. Entonces, todo empezó. Yo acababa de regresar, de trabajar en barcos. Yo trabajaba en cruceros. Eso me encanta. Y, bueno, cabe mencionar que cuando estaba en los barcos y todo el mundo se iba de fiesta, a mí me encantaba como quedarme en las habitaciones de mis compañeros y decirles, en lo que te vas de fiesta, ¿puedo organizar tu clóset? Y se quedaban viendo como que no me entendían. Y para mí era algo que... Digo, me cambié de casa más de 40 veces. Entonces, es algo como ya muy usual para mí, muy sencillo. Empezó como familia y luego se fue haciendo ya algo muy mío, a partir de que me independicé y demás. Pero sí, las mudanzas han sido como parte de... Y me encantaba cada mudanza como depurar y dejar solo las cosas que realmente necesitaba. Pero todo eso lo hacía como muy empírico. Sí, sí. Como que no sabía que era algo que tenía dentro de mí que necesitaba llevarse como compasos, sino que simplemente lo hacía. Entonces, en diciembre de 2011, un amigo me pidió que lo ayudara a cambiarse de casa. Y para mí era como normal. Entonces, yo así de... Sí, claro, con mucho gusto. Y bueno, ya te imaginarás conseguir las cajas. Llegué a su casa y empecé así a depurar con él todas las cosas, a empacarlas. Y en menos de cinco horas el mundo estaba mudado. Entonces, fue algo como impresionante. Y él fue el que me dijo, oye, ¿estás grosa? Esto no es normal. ¿Por qué no te dedicas a este? Y yo, ¿qué crees? Nadie me va a pagar por esto. Esto no existe. Esto nadie lo hace. Y me dijo, pues, investigalo. Entonces, ya me puse como a googlear. Y sí, en español no había nada. Absolutamente nada. Era 2018. No había nada. Era en el idioma español. Entonces, cuando pasé las mismas palabras de orden, mudanza, organización y todo eso, lo pasé en inglés. Empecé a ver que hay una cantidad impresionante, dentro de las cuales estaba una asociación de Estados Unidos que se llama NIPO. Y ahí es donde descubrí que esto era una industria, que era una profesión. Y que más de 5.000 personas se dedicaban a esto en el mundo. Entonces, dije, ¡ay, no soy la única loca! Y a partir de ahí fue que ya me puse a investigar y me fui a Estados Unidos a entrenar, a certificar y regresar y regresar y así es como me convertí en la pionera porque fui la primera organizadora profesional de México. Y a partir de ahí todo ha sido como una bola de nieve que ha ido llevando a diferentes cosas que han ido. O sea, a partir de organizarte salió la academia y de la academia ya vamos casi en la doceava generación de personas que he formado que se quieren dedicar precisamente a esto. Y pues ahora, más que otra cosa, yo siento que es como mi forma de vida. O sea, el que tú y yo nunca nos hayamos ido de shopping juntas. O sea, como que cada vez que nos vamos, nos vamos a una experiencia. Y el que ya saben las personas que no me regalen cosas, que me regalen mejor experiencias, igual contigo. O sea, como que todo eso se empezó a hacer como una forma de vida. Y pues me encanta. Me encanta lo que ha sido ocho años después de toda esta historia. A donde ha llegado. Me encanta. Estás conectada Nati desde Toronto y con una fan tuya que se llama Daniela, que también se quiere dedicar a lo mismo que tú. ¡Ay, qué padre! ¡Hola! Bueno, ¿por qué para ti? O sea, ¿qué beneficio crees que le traen a las personas? Y yo voy a dar mi punto de vista después. La organización. O sea, ¿qué tiene de bueno? O sea, además de que se ve bonito, ¿qué más? Sí, no. Lo bonito es el segundo término. O sea, de verdad no es lo principal. Yo creo que el beneficio más grande que trae la organización es la tranquilidad y la paz. Que al tú encontrar las cosas en el momento que las necesitas, y que eso al mismo tiempo te trae proactividad, productividad, eficiencia, y que al ir todos esos pasos poniéndolos en práctica, y que si necesitas algo está en el momento que lo necesitas, no pierdes el tiempo. Al no perder el tiempo, entonces lo puedes resolver rápido y en la perspectiva. Y ese tiempo entonces se va acumulando y ahora lo que tienes es espacio y tiempo para hacer lo que puedes hacer y lo que disfrutas. Entonces, es como una ola de beneficios. Y que en el momento tú dices, ah, bueno, lo estoy haciendo y no tuvo gran diferencia. Pero cuando lo vas combinando y lo vas haciendo como en una gran escala, las cosas fluyen mucho más, la energía fluye en un espacio. Es impresionante el que, el ponerte a organizar tu casa, te das cuenta de la cantidad de cosas que tal vez dejaste por desidia, o porque en ese momento no quisiste tomar la decisión y dijiste, ay, luego lo hago, o ay, después ahora tengo que hacer esto, o entonces todo eso se empieza a acumular. Y es cuando empieza el desorden, porque el desorden es indecisión. Y entonces luego lo hago, ay, luego lo repiso, ay, esto lo hago, lo coso, este, luego lo mando a la pintorería. Y entonces te vas ataparando de muchas cosas. Y al final, cuando por fin te das a la tarea de organizar y van saliendo estas cosas, te da mucha claridad de qué es lo que tienes que hacer, cuáles son tus proyectos, cuáles son las cosas que tienes que hacer para que algo suceda. Entonces, no sé si te acuerdas cuando organizamos tu casa, que tenías un reloj puesto, pero no tenía pila. Entonces ahí estaba, pero realmente no te daba la hora. Y entonces lo vi yo así de, a ver, le vamos a cambiar la pila ahorita. Y tú, entonces hasta con reloj funcionando terminaste. Y son esas cosas, es como tomar decisiones. Ajá. Y no postergar, porque luego a veces no lo hacemos, porque no nos damos el tiempo. Esto es algo que tú has escuchado mucho decir. Lo he escuchado mucho decir. Y piensas que lo vas a hacer después, al final nunca lo haces, se te va acumulando. Y es como los trastes de la cocina, ¿no? Si lavas el traste en el momento, no se te acumula. Y si lo vas dejando, cada vez te va dando más flojera, porque cada vez está peor el caos, ¿no? Entonces siento que, pues, es un tema de tiempo, pero también de intención, ¿no? Porque si toma mucho tiempo organizar, ya que estás desordenado, o sea, ya que tu lugar es un caos, obviamente toma mucho tiempo. Pero lo que es muy rápido es tomar esas decisiones en el momento. O sea, siento que como ese cambio de paradigma, ese cambio de hábito, es el que te ayuda como a mantenerlo, ¿no? Pero lo que te quiero preguntar es, a ver, ahora lo que la gente tiene es tiempo. O sea, normalmente no tienes tiempo. Por eso quise resaltar lo de la intención. Porque normalmente no tienes tiempo, entonces no lo haces, y se te acumula, y cada vez te da más flojera. Ahorita lo que la gente tiene y tenemos es tiempo. Y yo, cada vez que conecto con alguien y le pregunto, ¿qué has estado haciendo? Invariablemente me dice, organizando mi casa. Entonces, tú lanzaste un reto súper interesante para que poco a poco, día con día, la gente vaya haciendo como un pedacito, ¿no? O sea, ¿por qué así paso a paso y no ponerte un fin de semana a hacer todo tú solo? Mira, definitivamente el tiempo es algo súper importante y es un factor imprescindible del que tienes que tener para organizar o no tu espacio. O sea, yo lo que les digo es, si no tienes el tiempo de hacerlo, mejor ahorita, si lo vas a hacer de una forma estructurada y con una metodología llevándolo a cabo, necesitas tiempo. Y esa es la maravilla y por eso ha tenido ahorita tanto, tan buen resultado el reto. Se llama el reto del día para organizarte. Y es justo ese, que queremos aprovechar la cuarentena y hacer un poquito, así como una actividad específica cada día para que al final de 30 días, entonces haya un resultado mucho más impactante en cuestión de organizar tu casa de lo que pudo haber sido, lo que hagas en un fin de semana y entonces terminas agotado, tal vez no terminaste el 100, pero después ya no quieres saber nada, ¿no? Entonces, esto es como un poquito, un poquito. Y, por ejemplo, te voy a dar como algún ejemplo de los que ya pasaron. Ahorita hoy es el día 15, ya vamos a la mitad. Entonces, hay muchas personas que me mandan como sus historias o los resultados o me fue increíble con la alacena o me fue súper bien con mis papeles. Entonces, ahí vamos, ahí vamos con el reto, va muy bien, vamos a la mitad. Pero ejemplos como vaciar el refri y el conje, que es algo que tal vez no lo hacemos con mucha regularidad. Claro. Limpiar súper, súper bien, desinfectar y revisar la caducidad de todo y regresar lo que realmente vas a utilizar. Y, sobre todo, que compremos primero en nuestro propio hogar antes de salir como por provisiones. Muchas veces el conje está atascado de cosas y no sabemos ni que hayas en los romeritos de Navidad que estaban hasta atrás o cosas. Entonces, todo eso lo podemos ir utilizando y aprovechar antes de comprar. También, por ejemplo, los que tienen todavía colecciones de CDs, DVDs y demás, es el momento de revisar, por ejemplo, si la caja y el contenido hacen juego, ¿no? O sea, si realmente están adentro. Y también es el momento de ponernos a pensar si esto es algo que queremos seguir observando en físico cuando muchas veces ya todo lo que vemos ahora es en streaming, ¿no? es en Netflix o es en Amazon Prime o lo escuchamos en Spotify o Apple Music o lo que sea. Entonces, todo eso ahorita, lo que ya nos está dando es la posibilidad de que nos deshagamos de alguna forma, pero lo podemos donar y demás. ¡Ay, ahí está tu mamá! ¡Es la familia! Y nos podamos deshacer de esas cosas para que no estén en físico, pero de todos modos tener como un entretenimiento en digital o en streaming. Y eso nos permite hacer espacio para que tal vez si las cosas que ahorita necesitas darles un hogar no lo tienen, lo puedes tener de esa forma. Muchas personas van a decir, ¡olvídalo! Es mi colección de toda la vida. ¿Tú sabes lo que me costó? Ok, pero entonces honrala y dale un lugar y sí asegúrate que el contenido está dentro de la caja y tal vez lo puedes organizar como por tema o por orden alfabético o lo que te haga feliz, pero sí tener las cosas como en un lugar que honre ese espacio. Esa es como la propuesta. No sé si quieras que me siga yendo a otros ejemplos de otros días que hemos tenido. Mira, quiero primero saludar a todos los que están conectando. La Cuchina Dierica dice que le encanta vernos juntas. Ella está en León, tiene un restaurante increíble italiano. Susana Zavala, mi socia de Imagina, está conectada. Marta Salamanca, que ella es nuestra invitada de viernes, dice que le encanta lo que comparte, es que trae a sus hijas al 100 con tus recomendaciones. Ajá. Sí es, y Ben Tanner dice que eso hizo, limpió la nevera completa. Grace dice que este tema de la comida es súper importante, evitar el desperdicio. Un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician. Y bueno, mi mamá está conectada siendo socialmente responsable desde su casa. Bueno, quiero retomar un poquito lo que estás diciendo, amiga, porque esto de, o sea, hay una frase tuya que me encanta que dice, si tienes algo, honralo, si no, ¿para qué lo tienes? Creo que eso aplica a todo. Y el honrar, yo lo relaciono muchísimo con el cariño que te tienes primero a ti y con base en ese cariño, el cariño que le tienes a tus espacios y a tus pertenencias, porque el descuido es falta de amor. No sé si opinan lo mismo que yo, pero el descuidar nuestra persona, el descuidar nuestras pertenencias, pues hay algo ahí más profundo que hay que trabajar, no lo vamos a decir nosotros porque ni tú ni yo somos expertas en eso, pero siento que se confunde mucho, yo que vengo mucho del mundo de la creatividad y de las ideas y de todo esto, se confunde mucho la creatividad con el desorden o la desorganización. O sea, está bien visto ser desorganizado, pero a mí que me ha tocado estar en un antes y en un después, gracias a todo lo que he vivido contigo, siento que es una falta de respeto a ti mismo primero y después a todo lo que te rodea. Y hay una teoría muy bonita que se llama Broken Windows, Ventanas Rotas, que es un experimento del libro, lo platica Malcolm Gladwell en su libro, no me acuerdo cuál de todos, creo que fue Tipping Point, que dice que en Nueva York había como una zona de casas que tenían las ventanas rotas, entonces cuando la ventana está bonita es más fácil mantenerla bonita. Cuando la ventana tiene una rayita, ya se maltrató y si no la resanas, se te va a ir haciendo cada vez más fácil el que se vaya deteriorando y el no irla mejorando. Entonces ellos aplicaron eso al metro de Nueva York. Entonces ellos decían, a ver, podemos o meter policías para que la gente ya no grafitee, o lavarlo todas las noches para que amanezca limpio y bonito. Entonces decidieron irse por esa filosofía y al final resultó que la gente sí responde al entorno bonito, sí responde a estar rodeado de belleza más que de desorden, ¿no? Entonces, bueno, quería como hacer esa recapitulación porque yo misma lo he vivido. O sea, para mí es un clarísimo antes y después de organizar mi casa contigo, pero también de aprender a mantenerla, porque pues tú no tienes tantos días en tu vida ni en tantas manos como para organizarnos las casas a todos, ¿no? Digo, todos quisiéramos tener a Claudia Torres en nuestras casas ayudándonos a pasar del caos al orden, pero lo que yo veo súper valioso en todo lo que haces para comunicar tu filosofía es que eres muy generosa con la información. O sea, le das a la gente el paso a paso y entonces ya depende de ti el que quieras darte el tiempo, ¿no? Pero el tiempo con intención, porque ahorita lo que tenemos es tiempo, ya nada más falta que quieras tener la intención. De hecho, Charms, están preguntando que en dónde pueden ver el reto. En Instagram está en arroba organizarte que te encuentran y en Facebook está en organizarte del caos al orden que cada día se está posteando. Entonces, ahí lo pueden ver. Y sí, justo el ejemplo del que estás hablando, fíjate, te ha pasado que, por ejemplo, no levas un plato. Entonces, a la siguiente comida lo ves y dices, uno más, no pasa nada, y lo pones encima. Y luego, no sé, llega la noche y ya estás así como lleno de platos. Y cuando no sucede eso y cuando estás completamente así como que todo limpio y nada más es uno, dices, ay, no, mejor si lo lavo, ¿no? Ajá, para que ya no pase. Lo mismo pasó, estuvo muy chistoso, y creo que tú también lo mencionaste, y muchas personas a quienes, por ejemplo, organizamos su clóset, lo dejamos, la verdad, tan, tan, tan bien y tan bonito. Eso me acuerdo mucho de mi abuelita. O sea, la mudamos de Cuernavaca aquí a México. Y entonces, la verdad, le dejé su clóset muy, muy, muy padre. Y al final volvió y me dijo, ya no me voy a querer vestir, porque no voy a querer que se mueva nada de esto, y no quiero que se deshaga. Y entonces, pues, ¿cómo le hago? Entonces, sí, ese mantenerlo a veces asusta un poquito, pero es simplemente como tú, que aprendiste cómo doblar, cómo colgar cada cosa, y entonces el mantenerlo, pues, tú ya llevas, ¿qué? Casi dos años, tres años, y lo has mantenido súper bien. Y el otro día, te voy a echar porras en frente de todos los que están conectados. Y entonces, Mari Carmen sacó solitas todas las cosas que tenía en una zona que era como muy, muy, una zona desastre en un pequeño lugarcito de su casa que no era como muy visible, pero para ella le afectaba el hecho de que eso estuviera ahí. Y entonces, de repente me empieza a mandar fotos así de, ya saqué todo, ya lo puse iguales con iguales, mira ya todo lo que se va. Y yo, entonces fue así como, ¡qué orgullo ver qué! Pues, lo que algún día hicimos para ti y contigo, en alguna forma, pues, ya tú solita lo pudiste aplicar, este, y padrísimo, de una forma como súper profesional, llevando a cabo los pasos. ¿Y qué tal te sentiste después de eso? ¿Sabes qué? Muchísimo orgullo, porque otra vez, es un tema de amor. Entonces, cuando tú le pones amor a lo que haces, te sientes muy bien tú, y además, entrar y ver un entorno bonito, es que de verdad no hay algo que se compare. O sea, el tener un espacio organizado, bonito, funcional, abrir un cajón y que estén las cosas que tienen que estar, o que tengas una emergencia y sepas exactamente dónde buscar algo, sin perder tiempo, eso para mí ha sido como los mayores beneficios de la organización, ¿no? Me sentí súper orgullosa de mí, porque dije, sí, o sea, yo no soy naturalmente organizada, pero le veo tanto el valor que estoy feliz de que lo puedo hacer. Y estoy haciendo otra cosa, que también ya te mandé la foto. Claudia sugirió, no sé si esto ya salió en el reto, lo vas a poner después, pero sugeriste poner toda nuestra ropa del clóset con los ganchos al revés, para que a lo largo de seis meses, cada vez que te pongas una prenda, volteese el gancho del lado correcto. Y al final de seis meses veas todo lo que se quedó al revés, pues eso son cosas que no usas y que te están ocupando espacio mental, físico y espiritual. De esta forma no lo puedes, o sea, no te puedes hacer tonto a ti mismo, porque lo estás viendo. O sea, es algo tan claro el que veas, ah, este lo volteé y este el no. Entonces ya no puedes hacerte menso. Es una mesa que pensó que ella estaba loca organizando todo por colores. No, hombre, para nada estás loca. Y otra cosa muy linda que pasó cuando organizaste mi espacio, claro, con tu equipo de organizarte, es que encontré dinero. O sea, ese día se cerraron cinco contratos, porque además déjenme platicar que el día que vino, bueno, fueron dos días de organizar toda mi casa. Saqué la mitad de mis pertenencias, que no he extrañado un solo segundo en tres años. Es más, ya ni me acuerdo que eran, señal de que para nada me hacían falta. Y cerré cinco negocios ese día y encontré 600 dólares. O sea, no entiendo cómo, no había visto que me faltaban. Y eso creo que ahorita es súper valioso porque una forma, sé que hiciste un reto con Sofía Macías, del pequeño cerdo capitalista, donde le ayudaste a una persona, una alumna de sus cursos, retos financieros, a organizar su espacio para que con lo que sacara pudiera venderlos y obtener un ingreso adicional. Creo que ahorita, además del tiempo que tenemos en las manos todos y la intención de crear un entorno más armonioso para que vivas más bonito, también es un tema ahorita de ingresos emergentes. O sea, es algo que puedes hacer para tener un ingresito extra de algo que tú ya no usas y que a lo mejor ahorita a alguien decirle. Y venderlo en línea, no necesariamente salir. Tú que eres la máster de vender en línea. ¿Puedes dar ahí algunos tips? Sí, definitivamente. Y luego Pane nos está preguntando en dónde vender las cosas que ya no usas. Por ejemplo, Facebook. Sí, Facebook Market le ha funcionado muy bien a Charms. También Mercado Libre, ¿no? También lo haces por ahí. Son las dos que más funcionan, ¿eh? Sí. Y nos están preguntando de fotos. Si quieres podemos hablar, ese es un tema muy padre. ¿Qué hacen con las fotos y los recuerdos? Y tengo 8000 álbums de fotos y no sé qué hacerlas. Bueno, una de las actividades del reto justo fue el día de trabajar con fotos. Número uno, estamos todos en familia. Es un momento maravilloso en el que puedes estar en esa convivencia de sacar todas esas fotos. Y digo noventeras porque es cuando se sacaban las fotos. Ahorita ya todo es en digital. Pero ponerlas todas juntas y empezar a verlas entre todos. Y ay, mira, y te acuerdas. Y es como, número uno, una convivencia. Para la cual ahorita no tenemos otra cosa más que pasar el tiempo de una forma armónica y divertida y rememorando y demás. Pero puedes aprovechar para justamente dar un destino a cada una de esas fotos impresas. Entonces, descartar las que ya no aportan a tu vida. Es decir, las que están movidas, las que están ya como hasta desgastadas por el tiempo y el sol o lo que sea. O están rotas o están rayadas. O sea, las que no estén en buen estado y que digas, ok, puedo prescindir de ellas. La sugerencia es descartarlas. Tal vez haya personas en las fotos que ya no quieres recordar. Y que eres un hombre de tu pasado. Eso también se vale, decir adiós a esas fotos. Y al final, pues hacer como ese descarte de las que ya no aportan. Esa palabra es muy importante. Porque, pues sí, todo a nuestro alrededor puede que sirva en general, pero te sirve a ti. Te aporta algo. O sea, cada vez que la ves, ves algo lindo y ves algo y un recuerdo que dices, ok, esto sí lo quiero recordar. Entonces, al final, lo que vas a tener es una elección de las que sí amas y quieres en tu vida. Y a partir de ahí, lo que puedes hacer es organizarlas de la forma que a ti mejor te funcione. Voy a decir como algunas posibilidades. Si eres súper tecnológica, puedes aprovechar el tiempo y escanearlas. Y entonces, resguardarlas y pasarlas a digital y ya tener así como que ese backup. Y ahorita tienes el tiempo, entonces es una gran forma. Por otro lado, las puedes guardar en bolsitas o en cajitas. A mí me encantan las cajitas transparentes. Y las puedes ir guardando por persona o por año o por evento. Eso ya va a depender de lo que tú quieras. Otra, y ya es de verdad que si esta cuarentena se nos va para largo, puedes hacer hasta álbumes tipo de scrapbook. Y entonces, puedes ponerte a recortar y hacer como algún collage. O puedes poner memorabilia. O sea, hay personas que tal vez como guardaron el papelito, la primera cartita. O, ay, el primer chicle que masticó contigo. O bla, bla, bla. Entonces, todo eso. Fíjate que antes de organizarte Charms, yo hacía muchísimo eso. Y tengo un álbum de scrapbook por cada año de mi vida. Desde que se conocieron mis papás hasta mis 26, creo. Sí, como por ahí. Entonces, imagínate todos los álbumes que tengo. Y están, digo, es padrísimo. En lugar de nada más ver foto así y foto, es sacar el álbum y sacar los recuerdos y ver todo lo que estás viviendo en ese año y demás. Entonces, me encanta, me encanta, definitivamente es una actividad que además de dar organización, lo que puedes tener es un momento como de reconectarte. Porque ahorita las fotos en digital son tantas que ya ni siquiera las ves. Sí, exacto. A ver, que las tengas en álbum, también así como separados, que esa es otra, ¿eh? O sea, yo creo que como a partir de lo que decías ahorita, me encantó que tienes desde cero hasta, desde que se conocieron tus papás hasta los 26 o 23. ¿Y qué pasa después? Las tienes en digital. O sea, yo creo que ahí tenemos otro gran desorden y otra gran oportunidad ahorita para organizarla. O sea, podemos hacer, como decías ahorita, folders por año o por evento. Ahorita hay herramientas muy fáciles para organizar fotografías, para eliminar duplicadas, porque además ahora se nos va el dedo. Cuando antes tomábamos una o dos, ahora tomamos 18 por si, ¿no? Por si, 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 por si. Yo me declaro culpable de eso. Entonces, en lugar de tener una bonita foto de un momento, tengo 18. Entonces, creo que se pueden organizar por persona, por tema. Google Fotos te deja organizarlas por ciudad, por año, por persona. O sea, de verdad puedes tener muy bien organizados tus recuerdos para que en el momento que quieras echarte un clavado y acordarte de un momento en específico con alguien, pues puedas acceder a ellos de manera fácil, ¿no? Ya se conectó, Lucila. Ah, sí, Lucila. Ella es la razón por la que nos conocimos, así que yo le estaré agradecida toda la vida. Gracias, Lucila. El mejor serendípico del universo, Lucila. Muchísimas gracias, porque en de esos 80 speakers nos pusiste a Claudia y a mí en el mismo grupo. ¡Qué increíble! Oye, y no te platico, amiga, pero adivina qué hice ayer y me fascinó. Y fue una actividad que tenía muchísimos años queriendo hacer y no me había dado el tiempo. Y ahora ya la hice y la verdad es que me encantó. Este, hice un vision board, o sea, un sueñografo así en un, como papel cascarón, ya sabes, de esos así de papelería de escuela. Sí, sí, sí. Este, y me puse a recortar con revistas, frases, así, como imágenes de lo que quiero como para el futuro y demás. Todo una cosa increíble, increíble, maravillosa. Puse música y fue como, y de repente vi y dije, ay, se me pasaron dos días. O sea, todo un día de recortar, otro día de pegar. Y todo increíble. Obvio, tiene una mariposa amarilla para tenerte presente. Pero sí, me encantó como esa actividad de visión para el futuro. Es súper buena idea, ¿eh? Yo tengo el mío y lo veo cada mañana y me fascina porque me mantiene muy clara en lo que quiero en mi vida. Y es una súper buena actividad para el encierro. Y sobre todo, ¿sabes qué? O para darle un buen uso, o sea, honrar las revistas que probablemente tienes guardadas desde hace años, que ahí se estaban empolvando. Y ahorita, pues todo es digital y las puedes aprovechar para esto. Y ya les diste un, o como, me acuerdo muchísimo en Friends que Phoebe Buffett tenía una bici que no sabía andar en bici, ¿no? A ver, ya, ajá. Y entonces Ross me quiere quitar porque le dice, oye, si no la usas para lo que fue hecha, no estás viviendo su propósito. Propósito, sí, sí, sí. Entonces ya aprende a andar en bici y todo eso, ¿no? Entonces siento que así les das a cada objeto el propósito para el que fueron creados. O sea, entretenerte, entiendo, o sea, siento que es darle una muy buena vuelta a tus objetos. Y, bueno, que están, siguen hablando de las fotos con las cajas de recuerdos, fotos, envolturas, lápices. Y preguntaba si escribo los sueños o solo los recorto. Fíjate que, Vané, yo iba viendo la revista y como que me saltaba alguna palabra y ya la recortaba. Y veía una imagen y la recortaba. Y entonces, como, pues todo lo hago como con mi metodología. Este, al principio, puse todas las revistas juntas, aunque cada una de ellas iba recortando cada frase o cada gráfico. Al final las puse de todas en un mismo lugar. Y luego ya en la superficie lo que hice fue como empezar a armar. Y al final, de verdad que parecía como un rompo de cabezas que solito como que regresó a tener vida. O sea, porque al final quedó increíble. O sea, como si hubiera desde el principio así como estado mandado a hacer. Sí. Sí, y, digo, no lo tengo en este momento. Pero, justo ahorita está poniendo aquí mi tía que ella se acuerda que mi mamá también lo hacía. O sea, me acuerdo que mi mamá también hacía como vision boards y demás y los tenía como muy presentes. Entonces, sí, es algo que te he visto a ti que lo tienes en tu cocina. Está muy, 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 muy padre. Me encanta. Me encanta esta actividad y que pueden aprovechar para hacerla justo ahorita. Sí, está increíble. Y luego, pregúntanse a una app para digitalizar las fotos. Yo conozco una que se llama CamScanner, que es para escanear documentos y seguramente sirve para fotos. Pero yo lo que haría es lo fácil que es tomarle una foto a la foto. ¿No? O sea, tomarle una foto a la foto y después ya organizar el álbum. Porque entonces te van a quedar muchísimas... Eso mismo hice con... Yo tenía... Toda mi vida me ha gustado curar música, o sea, hacer playlists. Entonces, tenía cassettes y CDs. Y no quería deshacerme de la combinación, que para mí era lo valioso. Porque la música, pues, está en Spotify, ¿no? Entonces, lo que hice fue poner cada CD, shazamearlo con shazam, para irme quedando con el orden de las canciones que me lo hice. Entonces, hay muchas formas creativas de rescatar tus recuerdos y de rescatar esas cosas que son importantes para ti. Aquí Van me recomienda leer el libro Simple Abundance, de Sara Van Durevnak. Habla de esos tips, me encanta. Gracias, qué padre. Sí. Y habla de aquí de una cosa que para mí ha sido también importante, y siento que a las personas les va a ayudar, que es la caja de recuerdos y la caja de... Ah, claro. Creo que son dos cosas que también pueden aprovechar el tiempo para hacer. Y cuéntanos qué es cada una y para qué sirven. Me encanta. Ok, vamos a seguir primero con la caja de recuerdos. Sí. O caja de tesoros, como la quieran ustedes nombrar. Y me topé durante mucho tiempo en casas en donde objetos que tenían mucho valor sentimental, querían conservarlos, pero los tenían en el buro, en el cajón de la cocina, o algo, por ejemplo, la chambrita, ¿no? Con la que sacaron al hijo del hospital, pero estaba con la ropa del hijo, que el hijo ya tenía ocho años y como que nada que ver. Entonces, a raíz de ahí, empecé a entender que las personas tenían objetos que se usan y se necesitan, pero también objetos que se quieren y se valoran por lo que significan, de muchas veces como un recuerdo del pasado. Entonces, lo que quise hacer es sacar como de un mismo espacio y darle y honrar ese objeto en un espacio especial. Entonces, ahí es como nació la caja de tesoros. Y es una caja que puede ser, pues, de diferente tamaño, depende del volumen, y puede ser del estilo o del material que tú quieras, desde cartón forrada por algo creativo tuyo, o hay unas que ya hay de cartón forrada con teta, como fashion, o sea, hay de todo, no importa lo que sea, puede ser una de plástico, puede ser una de tela, lo que tú quieras. Pero ahí es donde vas a guardar todas las cosas que para ti tengan un valor sentimental. Algo que pasa mucho en la cultura latina, no sé si allá en Colombia, Panamá, Puerto Rico y en donde nos están viendo, aquí en México sucede mucho de guardar el ombligo. La pulserita con la que salen los bebés del hospital, la ropita con la que también la sacaron del hospital, hasta a los papás que les dan así como su, fui papá y fue niña y no sé qué, así como una barata que les dan. Entonces, todo eso puede estar dentro de la caja de tesoros. Ya cuando vaya creciendo ese niño, entonces, la vela de la primera comunión, el dibujito del primer día de las madres. Mira, esta Kelly dice que en Colombia también sucede eso. Entonces, yo creo que es algo muy latino y lo podemos resguardar en un lugar. Y pues casi, casi, que en una emergencia, de agarra tu caja de tesoros y sal corriendo, pues porque todo lo demás lo puedes, de alguna forma, rescatar y las cosas legales o volver a sacar el acta de nacimiento o lo que sea. Pero, pues, a ver, ¿de dónde sacas el ombligo? Entonces, esa, mira, en Puerto Rico igual, esa es tu caja de tesoros y todo eso puedes conservar las cosas que más tienen valor para ti. Sí, claro. Eso por un lado. Y por otro lado está la caja de proyectos, ¿ok? Antes de entrar a eso, es que quiero ver, los comentarios están buenísimos. El primer corte de pelo, obvio. Ese, yo tengo no solo el mío, o sea, también tengo unos rulos de mi mamá. O sea, que en el futuro, si existe la clonación, la puedo clonar. El cabello, el primer corte, ahí está. Nora decía que hayan... Saludos. Carlos Andrés Duque. ¡Wow! Este, en el eje cafetero. Saludos. Ropa de mi hijo cuando era bebé y algunos peluches, exactamente. Ay, me encanta. Pues sí, esa cajita de tesoros, la verdad es que es maravillosa. Y la caja de proyectos también es algo, es como mucho menos como de sentimiento, pero va más enfocado como en productividad. Y eso me encanta. Porque muchas veces tenemos algo que hacer y decimos, ay, sí, luego lo hago, ¿no? Un botón. Ay, se lo tengo que poner a la camisa. Y lo guardas en el cajón del buro, o algo así. Entonces, sí, los dientes de leche. Los dientes también se guardan mucho. Gracias. Bueno, entonces, ese botoncito lo que va a suceder es que, pues cuando lo veas, vas a volver a decir, ay, algún día lo tengo que hacer. Y ya, lo vuelves a guardar, ¿no? Pero si tú lo tuvieras en una caja, en un lugar específico, en una hoja, poner el botón a la camisa, ¿no? O esta llave de donde es, ay, no, no la voy a tirar, porque no vayas en un lugar súper importante. Entonces, la vuelves a guardar con las demás llaves. Pero tal vez estás guardando algo que ya no tiene un sentido y que no tiene propósito. Y muy probablemente la podrías desechar. Entonces, la pones en esa caja de proyectos. Tal vez necesitas ponerle aceite a las puertas. O sea, hay muchas cosas que como no te mueres sin hacerlas, pero en tu cabeza dices, no, sí, 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 las quiero hacer. Como que hay una puertita acá atrás que te la deja como de pendiente. Entonces, entre tantos y tantos y tantos pendientes, es como un estrés, ¿no? Que tienes acá atrás y que todo el tiempo te está diciendo, hazme, hazme, hazme. Pero lo tienes por toda la casa. Entonces, si tú tienes una caja de proyectos en donde ahí está esa llave, ese botoncito, ya casi, casi el aceite para hacerlo, lo que puedes hacer es ir sacando pendientes. Y el día de hoy, que por ejemplo tenemos mucho tiempo, ah, ok, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a mi caja de proyectos y voy a revisar que hay, hay, el aceite. Y en ese instante te pones a ponerle aceite a todas las puertas y ya cuando terminaste lo guardas y ya, check, sacaste un pendiente, ¿no? A ver, me voy a poner a revisar de dónde es esta llave. Y te vas a toda la casa y la revisas. Cuando ya viste que nomás no es de nada, entonces, con la libertad, puedes tirar, ¿no? Este, o ahorita puedes ponerte a coser tu botón y de repente tu caja va a estar vacía y te vas a sentir súper bien contigo mismo. Porque sacaste todos esos pendientes y poco a poco van a ir saliendo más, pero todo es como un sistema en el que pones cosas en los proyectos y los sacas, los pones y los sacas. ¿Tú tienes caja de proyectos, Charms? Sí, tengo una caja de proyectos que me ha abandonadito y la tengo que sacar más a la vista porque como que mi mente descansó que ya estaban en un lugar en donde van a ser atendidos, nada más que no he llegado ahora a atenderlos, ¿no? Pero son pasos, lo que te he escuchado decir es que son como pendientes que implican más de un paso, ¿no? Entonces, como implican más de un paso, es muy fácil que, como dices, ay, no, pues vuelvo a agarrar la camisa en lo que le costó el botón, ahí se queda otra vez la camisa. Entonces, tenerla ya en un lugar de lo que ya no me queda y a lo mejor enflacaste en esta cuarentena y vas a mandar pues reducir toda tu ropa. Entonces, no va a pasar ahorita, pero pues la puedes poner en la caja de proyectos, ¿no? O sea, son cositas que siento que dan un respiro a tu alma impresionante porque ya está en camino a atenderse y eso en la mente ya te quitas ese pendiente, como dices, de atrás del cerebro y ya hace espacio mental para que te puedas enfocar otras cosas. Nada más que no te pase lo que a mí, que se quede la caja de proyectos entonces otra vez un rato guardada y que decidas darle la prioridad en algún momento de esta cuarentena, ¿no? Sí, y además va a ser algo cíclico, o sea, a veces va a estar vacía, a veces va a estar llena, pero lo que quieres es justo tener ahí todo como condensado. Ajá. Este, como para que en el momento que lo necesites no digas, ay, ¿dónde dejé el botón? ¿dónde estaba la llave? Ahorita tengo el tiempo pero, ups, ya no sé, no la encuentro. O sea, de esa forma sí la encuentras y la tienes como súper localizada y justo como por ejemplo en una emergencia con tu caja de tesoros cualquier cosa no te tienes que poner a todos lados a buscar en la emergencia. O sea, agarras tu caja, sales corriendo y tan, tan. Este, sí. Oye, es que me reí muchísimo porque este, no, antes de Alex dice que en lugar de enflacar lo que estamos haciendo es engordando. Creo que eres la única que está enflacando en la cuarentena, Charm. Pues es que, es que sabes que todo el mundo se está quejando de la vida. Como si me traigan en, no sé si en un detox o en un, ¿cómo se llama donde te encierran para que ya no tomes alcohol? Este, ay, es rehab. Rehabilitación. Rehabilitación. O sea, como que estoy más consciente de lo que estoy comiendo, de lo que estoy pensando, de muchas cosas. Sí, rehab. Pero, bueno, hablando de rehab, o sea, creo que, sí. Mira, todos sabían lo que yo. Rehab. Siento que este es un extraordinario momento como para, porque cuando yo organizé mis, mis pertenencias contigo, o sea, yo digo pertenencias porque no solo fueron cosas, también fueron pateles, descubres mucho de ti, de tus apegos, de, de lo que te atora, o sea, qué cosas dejas ir con mucha facilidad, cuáles otras, te cuesta mucho trabajo desapegarte, por qué tienes desorden en ciertos espacios de tu casa, o sea, como que todo eso es muy revelador, sin poner juicio, o sea, algo que me encantó en el proceso contigo es que no hay juicio, o sea, en ningún momento me veían así como de, ¿de verdad te quieres quedar con esto? O sea, ustedes súper respetuosos, lo que yo quisiera conservar, solamente me lo dejaron más funcional y bonito, y creo que eso es un ejercicio ahorita que hay tiempo para, como para, híjole, volver a, aprovechar este espacio de que todos están organizando sus casas y de la mano contigo y tu reto, Clau, que no solo lo hagan para que quede un espacio bonito, sino también para replantearse cosas en su vida, o sea, qué cosas ya estoy lista para dejar ir, aunque me duelan, qué cosas quiero en mi vida y no ha habido espacio para que estén, ¿no? O sea, como que esta, esta organización de espacios puede ser la mejor terapia a tantos niveles, ¿no? Ocupacional, espiritual, este, de armonización de un lugar, o sea, de verdad, increíble. Claro. Oye, justo, qué bueno que comentas, este, obviamente el reto es una actividad día a día, día a día, que nos puede aportar algo, como de una poquita, o sea, escala chiquita y que se va juntando, juntando, juntando a tener resultados, pero en mi academia digital, tengo dos cursos digitales en este momento, disponibles para las personas que quieren ir como un paso más allá y a profundidad aprender la metodología del orden, este, cómo aplicarla en cada una de las zonas de la casa, cómo aplicarla en papel para poder, por fin, darle una organización profesional a los papeles, entonces, todo eso está en mi página que es claudiatorre.com y vas a ver que ahí están como los enlaces directos a los cursos y aprovechar el tiempo porque de verdad qué maravilla el poder tener esta posibilidad de hacer todo lo que hemos dicho, ay, algún día que tenga tiempo, pues el día ya llegó, sí, sí, cuando se repita, entonces, esta es una gran, gran oportunidad. Claro, aquí dice que les encanta el match que hacemos ambas, muchas gracias, hay una muy importante de Vanny que quisiera ayudar a su mamá, pero guarda mucha ropa que no usa por nostalgia, yo creo que ahí el tema del respeto, o sea, cada persona tiene que querer, o sea, no puede esforzar a nadie al orden que tú deseas que tengan, O sea, como que yo sí siento que es un proceso súper, súper personal al que no puedes obligar a nadie porque es algo que cada persona tiene que querer hacer, o sea, eso es lo que yo siento, ¿tú qué opinas, Claudia? No, definitivamente, hay muchas personas que me dicen, oye, se lo quiero regalar de años a tal, entonces, pero es sorpresa, tú nada más llega y le organizas, y yo, no, 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 uno, siempre trabajamos con cliente presente, entonces, no podemos dar sorpresas porque, pues al final las personas que deciden las cosas que se van, se quedan, si usan, no usan, y con qué frecuencia y demás, pues son los dueños, entonces, nos encantaría de, ay, te van de luna de miel y regresan y su casa ya está puesta, es, es, es como importante que esté presente la persona, porque sobre todo son las personas que van a descartar, que saben qué usan y qué no usan, y las personas que también nos van a ayudar a saber en dónde dar hogar a las cosas, porque, pues al final, tú eres el que vive en esa casa, entonces, si yo mido una, o sea, algo y tú mides menos, tal vez no lo alcanza, o qué tal que tienes operación de rodilla y yo no sabía, entonces, no me dijiste que no te puedes agachar, todo eso se va descubriendo a la par que estás todo poniendo hogar a esa, a las cosas de esa persona, entonces, sí es impresionante. Ay, mi Alex, Gaudía, no es lo máximo, lo máximo. Sí, yo creo que, muchísimas gracias, bueno, quiero ir cerrando porque Instagram nos cierra las conversaciones a la hora, nos quedan unos cinco minutos, yo quiero retomar algunos puntos, para los que quieran seguir a Cloud, su Instagram es Organizarte, ahí tiene el reto, fuera del reto, tiene muchísima información valiosa, váyanse a cada post, es una joya, está preparando una sorpresilla por ahí que pronto va a lanzar, que yo ya sé cuál es, pero pronto, 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 las habrán todos y tiene cursos digitales, por ahí preguntaban cuánto cuesta llevarte si vas a todas partes, Cloud va a todas partes, o sea, su empresa Organizarte puede ir a donde ustedes quieran y pues nada más que pase de la cuarentena porque queremos ser muy responsables, ¿me faltó algo amiga? Pues que aprovechen la oportunidad de aplicar los tips con el reto y sobre todo del curso, porque el curso digital es para hacerlo tú mismo y para aprender desde cero, entonces todos estos cursos están hechos a la medida para que cualquier persona, así como Charles lo hizo solita, lo pueda hacer, no, que no tengas la creencia de, ay, como yo no soy organizadora profesional o yo no nací con este geno, yo no lo traigo desde chiquita, no, o sea, esto se puede aprender y en esos videos y en esos PDFs, todo, 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 todo te lo doy de la mano y te voy guiando en cómo hacerlo, entonces, por supuesto que se puede y pues agradecer el tiempo que nos dedicaron en escuchar aquí nuestras locuras, locuras, me la pasé súper, amiga, muchas gracias por este espacio, gracias, y me encantó poder compartir todos estos tips con todas las personas que nos siguen, me encanta, hola, él es mi cliente de Cuerna, hola, hola, oye, me encanta, Clau y yo tenemos un curso que se llama soltar para crear, que ahorita, hasta ahorita solo es presencial, tenemos programados varios que vamos a ir a hacer en varias partes de México y de otros países latinoamericanos, pero no estaría mal pensar en digitalizarlo, amiga, para que podamos llegar a las casas de muchas personas, es algo muy lindo porque la creatividad empieza desde el orden, no desde la generación de ideas, yo siempre pienso que el punto de partida de tu ser esencial como ser humano es atender a lo más básico pero que te va a formar un cimiento para tener una vida extraordinaria yo siempre digo que espérame, se me paró el video, yo siempre digo que la vida es la vida cuando llega Claudia toda a ella, o sea, tu vida siempre se hace más bonita por la armonía, por el orden, y en verdad no se tiene la oportunidad de seguir aprendiendo de ella y amiga, muchísimas, muchísimas gracias por darte el tiempo y a todos los que estuvieron conectados, de verdad, gracias de corazón. Muchas gracias y gracias a ti, te quiero mucho. Yo también. Pues creo aprovechando la cuarentena en tu casita con Pelucina, en tu espacio recién renovado, presúmenes, que también ya tuviste transformación de muebles, que pintamos todo, que estuvo increíble. Así es. Muchas gracias, pues ya nos queda un minuto. El coach Raúl que está aquí conectado, él está en Pereira, en el eje cafetero, él se conecta mañana y nos va a hablar de cómo brillar dentro de la tormenta. Es una persona increíble, ojalá que no se la pierdan. Acá nos vemos mañana a la misma hora y mil gracias amiga, muchas, muchas gracias y gracias a todos. Te quiero. Bye, bonito día a todos. Bye. Bye.